Y por aquí, Acuari, ¿sigues con los entrenos en bicicleta? Eh... Acuari, ¿sigo con los entrenos en bicicleta? Es que acabo... Perdona, Acuari, es que acabo de ver el mensaje de arriba que dice ¿Lleva turrón en la mochila? Podría ser que sí, pero no, no llevará turrón, llevará otras cosas. Pero perdona, Acuari, los entrenos en bicicleta, cuando yo empecé a entrenar junto a Maewa Ojeda, era un entreno, pues, de multidisciplina, ¿vale? Básicamente era correr, caminar, bicicleta y gimnasia. El tema está en que, claro, lo de la bicicleta era porque yo tengo una pequeña lesión en el menisco izquierdo, en la rodilla, pero que por una cierta cantidad, o sea, unos ciertos ejercicios que he hecho, se me ha... Bueno, me ha quedado la rodilla reforzada y puedo correr con seminormalidad. Digo seminormalidad porque, obviamente, cuando es una bajada, tengo que vigilar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El entreno de bici era para no cargar mi rodilla, igual que el de caminar. Maewa, hace un mes y medio, cuando hicimos una videollamada, me preguntó que qué tal mi rodilla y le dije, hombre, pues, últimamente estoy corriendo y no siento ningún dolor. Oye, ¿he ido a correr dos horas y media? Nada. Cuando yo era... Corría cinco minutos y ya la había... Bueno, ya me dolía. Así que me dijo que íbamos a quitar los entrenos de la bici, salvo que algo lo requiera, y que también íbamos a quitar los entrenos de caminar. Los entrenos de caminar, más que nada, los íbamos a reducir a muy poquitos. Porque, realmente, los entrenos que yo estoy haciendo no es para ponerse fuerte. Obviamente, hay que ponerse fuerte y por eso está ir al gimnasio, hacer pesas en las piernas y tal, para ganar musculatura, para ganar fuerza. Pero, realmente, los ejercicios que yo estoy haciendo no es para ponerse fuerte. Es para ganar capacidad pulmonar y para ganar resistencia. Se está intentando ensanchar mi pulmón, se está intentando ensanchar lo que sería mi corazón, porque con todas estas cosas, con todos estos ejercicios, lo que va a conllevar es que si yo logro cruzar el Pirineo en 18 días, 18, 19 o 17, pero si yo logro lo que es cruzar el Pirineo en lo que serían unas vacaciones veraniegas, tiene que parecer que es fácil. Y cuando digo tiene que parecer que es fácil, es porque no es algo fácil, pero lo que es en las sensaciones del ejercicio, lo que es a la hora de caminar del punto A al punto B, ya me están enviando cosas para que la líe ahora, vamos. Pero tiene que parecer fácil. Entonces, los entrenos es para ganar capacidad pulmonar, capacidad de lo que es... Es que ahora no me sale el nombre, es que estoy cansado. Ahora explico una cosita, pero no sé quién es el cabrón que está dando beats. ¡Ah! ¡Pues toma, mucha música, todo loco! Y... Para los animales de cuatro y dos patas. Vale. Ah, por cierto, Lilpi, te dedico este mensaje. Un cuchillo de vital importancia. Una, pero no es de vital importancia. Vale. ¿Por dónde vamos? Massager Bow, aguacates a tope. Y hablando de aguacates, deja que beba un poco de agua porque me estoy deshidratando, pero a saco, ¿eh? Así que un poco de ASMR. No sé por qué hacemos lo de... Cuando acabo de beber. A mí me pasa lo mismo. Tengo diferentes lesiones degenerativas en la rodilla y estoy reforzándola con la bicicleta. Pues sí, la bicicleta realmente me ayudó mucho. Bueno, es que de hecho voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a entrenar con Maywa Ojeda, pues ella me pidió que las primeras semanas me pidió hacer unos test. Y me dijo que fuera un poco... que si me tenía que hacer daño, que fuera esa semana. Que no tuviese miedo, ¿vale? Que si tenía que pasar algo, que fuera ahora. Y sí que es verdad que el primer mes de entrenos sí que notaba un poco de molestias en la rodilla. Pero nada que afectara lo que es el desarrollo. Por lo general, cuando yo salía a entrenar, antes de hacer los entrenos en bici, notaba que si salía a correr, pues estaba dos o tres días jodido que andaba a cojo, ¿no? Básicamente. Pero entre el primer Tour del Mont Blanc y el segundo Tour del Mont Blanc, que entrené duramente en bicicleta, no tanto como ahora, pero al estilo. Haber hecho ese entreno me reforzó ya un poquito la rodilla. Y cuando yo empecé a entrenar con Maywa, no fueron dolores tan agresivos. Pero sí que es verdad, Akurasil, que te voy a decir que lo que más me ha hecho reforzar la rodilla para que yo pueda hacer vida normal. Bueno, vida normal la podía hacer. Lo que no podía era correr o correr fuerte. Pero lo que más me ha ayudado ha sido precisamente ir al gimnasio. Hacer unos ciertos ejercicios, ¿vale? Habían un montón. Explicarlos aquí me va a dar mucho directo. Y básicamente haber hecho todos esos ejercicios, lo que han hecho ha sido como, digamos, mi rodilla es como si era el músculo, ¡buah! La estuviera aguantando. Entonces, pues bueno, a la hora de correr el impacto queda más absorbido por el músculo y no por el menisco. Incluso, pues, puedo ir rápido, que queda todo bien. Bueno, que si tienes lesiones en las rodillas, claro, aquí debería mirarte un experto. Por eso yo acudí a Maiwa, porque quería que fuera una experta, alguien, bueno, alguien que supiera lo que me estaba recomendando. Pero sí que es verdad que según las lesiones que tengas en las rodillas, yo te recomendaría ir al gimnasio a hacer... Bueno, te recomendaría ir primero a un experto, una cita con un experto que te explique cuatro cosas y a raíz de ahí vas arrancando. Realmente creo que es lo mejor que he hecho, porque realmente puedo correr, no es mal.